¡Suscríbete al canal! También generan expectativas distributivas entre las partes para que tengamos un país más equilibrado desde el punto de vista de los ingresos. Que ganen los empresarios, pero no solamente a costa de los trabajadores, que también ganen los trabajadores de acuerdo a cómo vaya caminando nuestro Chile. Las mejores expectativas, y lo dice el gobierno con claridad, hay que decirlo, ello lleva al legítimo derecho de ir evaluando los escenarios reales cada año, y negociar sobre la base real y no sobre una expectativa futuro. Hay que ir evaluando sobre una base real la actividad económica, y no dejar preestablecido y fijo un escenario que esperamos que sea mejor para Chile, y por lo tanto también mejor para los trabajadores. La cifra de aumentar de 276 mil pesos a 286 ahora en agosto es magra y escasa, 10 mil pesos. Pero se compensa, y hay que reconocerlo, con los 301 mil pesos comprometidos a partir de marzo del 2019, y ese guarismo fue el resultado de una buena negociación, hay que decirlo. Pero no podemos entender, la bancada de la democracia cristiana, que si ha habido una buena negociación en el guarismo, hayan cerrado la puerta desde el gobierno para una negociación madura cada año a partir del año 2020, tal como fue planteado en el Senado y como ha sido la costumbre nacional histórica. Entonces, ¿es que no confían acaso los dirigentes gremiales? ¿Es que no confían en la posibilidad de lograr un mejor acuerdo que un fijo 2,5% recién ofrecido? ¿Aumentar un par de pesos en algunos beneficios no resuelve la necesidad? Y disminuir de 30 a 28 meses la fijación de las condiciones no es un cambio real de la propuesta, ni tampoco en la actitud del gobierno. Estimados colegas, yo creo que lo que nosotros estamos discutiendo hoy día, y por eso es que vamos a rechazar el veto, es que, en definitiva, queremos que los trabajadores, el gobierno, el parlamento y los empresarios dialoguen sobre el escenario real y no sobre un escenario prefijado. E invito a los colegas del oficialismo a que, utilizando el recurso de la insistencia respecto de la posición del Parlamento de Chile, que viene ahora desde el Senado, podamos, en definitiva, aprobar la insistencia rechazando el veto. Y con eso los trabajadores van a tener lo que corresponde, un buen reajuste negociado cada año, un buen guarismo y la posibilidad de negociar. Si no, el Presidente de la República siempre tiene la posibilidad de enviar un nuevo proyecto de ley el lunes. Y lo volvemos a discutir sobre la base de una negociación anual y sobre los guarismos que ya hemos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!